Hola, bienvenido a Palabras al Alma, soy María de Alzate. Empezamos una nueva temporada donde tocará las fibras más profundas de nuestro corazón. Así que en mí está que te puedo explicar que hay tres áreas importantes en nuestra vida. El área espiritual, emocional y el área física. Así que una buena pregunta es, ¿cómo nos encontramos físicamente? Hay dolor, hay enfermedades, ansiedad, estrés. Pues muchas veces vamos al médico buscando medicina para nuestro cuerpo. Pero el médico no puede ver nuestra alma, nuestras emociones, cuáles han sido nuestras heridas, cuáles han sido las situaciones o traumas del pasado, nuestros, de nuestras familias e incluso de nuestros antepasados. Mientras que nuestra área emocional no sea sana, nuestra área física va a mostrar todo lo que hay en nuestro interior. Así que quiero contarte que tú y yo estamos aquí, no es por un error. Estamos aquí porque somos importantes para Dios. Y que desde antes de la creación del mundo, Él ya te había llamado a ti y a mí. Cada uno viene con un paquete. No podemos decir que aceptamos algunas cosas y que las otras no. Lo que sí es cierto es que tú y yo estamos aquí en esta generación para corregir, para modificar, para rectificar los errores que en el pasado no pudieron corregir nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos. Porque no son conscientes, porque no conocían del tema, porque ni siquiera sabían que podían corregirlos. Pero tú y yo sí tenemos en el hoy este privilegio. Así que la siguiente pregunta es, ¿vamos a seguir cometiendo los mismos errores de nuestra familia o los vamos a corregir? A veces estamos en la posición de juzgar, de criticar, de exigir, cuando no nos damos cuenta que realmente estamos aquí para dejar de repetir los mismos errores que se van a dar en diferentes planos de nuestra vida. Y no somos conscientes que no nos pertenecen a nosotros, que fueron sucesos del pasado, de cosas que debemos dejar atrás, que debemos sanar, pero que debemos conocer. Así que si queremos que Dios reescriba de nuevo nuestra historia, pues debemos conocer primero la historia de nuestros antepasados. Es imposible reescribir algo cuando no conocemos qué fue lo que pasó. Si tú y yo seguimos cometiendo los mismos errores de nuestros antepasados en el hoy, quiere decir que aún no los hemos corregido. El que ha sido abandonado vuelve y abandona. El que fue traicionado nuevamente vuelve a traicionar. El que fue rechazado está en este momento rechazando oportunidades, relaciones. Hay muchas cosas que deben de ser corregidas, pero es que a veces no tenemos tiempo. A veces queremos que nuestra vida cambie, pero no quiero procesos. Queremos que nuestra vida cambie, pero no quiero soltar. Queremos que mi vida sea diferente, pero no quiero corregir los errores. Entonces, me cuesta aún perdonar. Entonces, pues nada va a cambiar. Vamos a seguir estancados. Vamos a seguir cautivos y prisioneros, como nos dice Isaías 61, del miedo, del dolor, de la angustia, de la soledad, de la frustración, de la inseguridad, del abandono, de la ira. Y no sé tú, pero yo no quiero que nada de esto esté en mi vida, ni que siquiera alcance a las generaciones mías y las que están a mi alrededor. Pero para ello es que hemos sido llamados a este mundo, para que no se vuelva a repetir en nuestras generaciones. Así que mientras que tú y yo sigamos enredados en nuestra historia familiar, vamos a repetir inconscientemente los mismos errores y sucesos. Es importante que podamos seguir meditando y reflexionando sobre cada una de las cosas que Dios va a mostrar y revelar a nuestro corazón. Que el Señor te bendiga. Oro para que disponga tu mente y tu corazón. Y para que puedas ser libre de cada uno de estos sentimientos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.